¡Ay tu mamá! Ay Bueno, eso había sido todo Me cague bien feo Bueno, lo que pasa es que es un truco No entiendo qué pasa, o sea Este se supone que teníamos que recoger 20 bolsas Y pues no puedo Pues no hay 20 bolsas, no hay 30 bolsas que digan Ni en el juego, porque ya las encontramos Y solo encontramos 28 Bueno, espero si gustó, adiós Bye I need you Feel exactly like I got you Hola amigos de Youtube Vamos a jugar en modo difícil Hard, te digo De Ice the Horror Game Ayer hice un gameplay sobre este juego Y bueno, vamos a jugar Y bueno, ya tenemos que agarrar 30 bolsas Espero agarrarlas todas y no perder Como ayer que yo agarré las 20 bolsas Y hay que subirle todo el volumen Y bueno, ya Se ve un poquito oscuro Ahora se ve un poquito más Es que lo que pasa es que No se veía mucho porque Qué pedo Ahí casi siempre no hay La vamos a hacer un poco más rápido Oh, sorry Para Para Ir arriba así Ya bien Sorry Sorry Ah, bueno Te deja aquí todo esto Quito esto primero Ya 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 Bueno, ya Como bien saben Este juego es gratuito En la Play Store En la Play Store Porque digo Día Store Y es Store Aquí no hay otra bolsita No Un ojo no Aquí Ojos casi no hay Estamos ahorita En esta En la cocina Vamos a irnos Para acá Sorry Aquí no hay llave No Es que a veces Ahí hay una llave Ay, aquí hay otro ojo En el modo difícil Es donde hay más ojos Creo Porque ahorita Yo me estoy encontrando Muchos ojos Aquí no hay un ojo Al parecer no Agua ahí Oiga Ni siquiera Me moví Está arriba Y va como que Bajar Vamos a ir arriba Vamos a ir arriba Rapidito Que nos diga Que nos diga Ron Ahí había una bolsita Y no la había visto Aquí no hay un ojo Es que a veces A veces acá Hay un ojo también Aparte de aquí Bueno, ahorita Acaba de salir El comercial De No sé si Ya escucho En eso Con eso No me asusto Como otros Que siempre se asustan Lo que sí me asusta Es con una otra cosa Me gusta cuando hay bolsita ¿No hay ojo? A veces acá hay un ojo Escuchen la música A ver ¿Por qué se asustan? Hay que dejar la mogueta Viene arriba Ah, no, viene abajo Ah, no Tenemos chance De ir para allá Ya sabes dónde ¡Ay! ¡Tu mamá! Ahí siempre encuentro un ojo No sé por qué Se me hace muy raro Acá encontré otro En este juego Siempre me encuentro Muchos ojos Bueno, a veces Porque no siempre Aquí no hay nada Espero que no nos mate Como en el episodio anterior Bueno, mi primer gameplay Y así jugando ya bien Quedarnos un poquito acá Escuchar poquito más acá Necesitamos ir abajo Y no sabemos Si podremos ir Ya está Se va a ir abajo Y bueno Nosotros vamos a ir abajo Ahorita ya Ahora ya se va Un poquito más rápido Cuando juego Es que Es que cuando quitas El internet ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? No sé qué llega a pasar Bueno, hay que ver Si acá no hay un ojo Porque a veces acá hay un ojo ¿No? ¿No? ¿No hay un ojo? Al parecer no Y allá es donde Está el patio para Espérame Creo que vi a la cabeza Ah, bueno Ya podemos ir abajo Ah, no Ahí viene ¿Qué hay que correr? Que se ataque Si viene acá arriba Sí, viene arriba ¿Dónde está? Está abajo Bueno, hay que tratar De ir abajo Bueno, vámonos Abajo Acá les tengo un book Que pueden hacer Vean, chequense el book Si vienen No nos va a hacer nada No va a decir Ron ¿Eh? No, no, no nos va a decir Porque es un book Que pueden hacer Cuando estén acá abajo ¿Ven qué les dije? Es un buen book, ¿no? Ahí no hay nada No, aquí no hay ninguna bolsita Ahí siempre hay una bolsita Pero ahorita no 18 Llevamos 18 Hay que apresurarnos En la izquierda No ¿Va a venir abajo? Ahí voy Tenemos que encontrar Todos los ojos Rápido Antes de que venga Esa hija de Paul Y nos quiera matar Aquí ya viene Oigan, pero ¿Por qué no encontró Más ojos? Más ojos Digo, más Balsas Ahora aquí ya entré Eh, sorry No, no, no Sorry, es que Dale, Paul Me quiere No podemos Entrar aquí Creo que me caga Cuando no podemos Entrar alguna parte ¿Está todo a volumen? Aún allá No, es que Nos falta Encontrar la llave Ah, pues la llave Ya la tenemos ¿No? Sí, ya la teníamos Bueno Ya hemos ido Por todas partes Y no hemos encontrado Más bolsas ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que no entiendo Es ahora ¿Qué debemos de hacer? ¿Hacer? Dicían 30 Y no hemos encontrado 30 ¿Aquí no hay? No Tenemos que tener Cuidado con esa tipa Y aquí no hay Hay una pasco Una pasco Ah, ¿y era lo que? ¿Qué venden acá en México? Keep Keep Ok Ay, sorry Ay, sorry Ay, tu mamá Bueno, eso ya ha sido todo Me cagué bien feo Bueno, lo que pasa es que es un truco No entiendo qué pasa O sea, este se supone que teníamos que recoger 20 bolsas Y pues no puedo Pues no hay 20 bolsas No hay 30 bolsas Que digan En el juego Porque ya las encontramos Y solo encontramos 28 Bueno Espero si os gustó Adiós Bye Bye